Que me presten su barco. Hijo. Señor, ¿te vas a quedar ahí mirándome? ¡Pega los ojos al periscopio! Al periscopio, señor. ¿Vienes a trabajar en un destructor? Sí, señor. ¿Quieres jugar en las ligas mayores? Claro que sí, señor. Pues ven, te necesitamos. ¡Gandioso! Cúbrete los oídos. I was caught in the middle of a tank. Parece un gatito. Fuente, habla control. Ocho calderas hirviendo. Listo para la acción, señor. ¿Cuánto combustible tenemos? Pimientas toneladas. Suficiente para el viaje a mantenimiento. ¿Municiones? Conseguimos lo que pudimos, señor, pero no es mucho. Hora de zarpar. Tenemos trabajo que hacer. Entendido. ¡Votores a toda potencia! ¡Votores a toda potencia! ¡Votores a potencia máxima! ¡Votores a toda potencia! ¿Estás bien? Sí, señor. Sí, señor. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Línea central! ¡Cañón armado! ¡Acho! ¡Listo! ¡Cuadro de cinco listos! ¡Sigan, sigan surgiendo! ¡Espérense, tormenta! ¡Espérense, cargada! ¡Espérense, armado! ¡Estado de tormenta tres! ¡Cañón de labor! ¡Listo para la acción! ¡Avor armado! Señor, ¿vamos a disparar contra Oahu? Es lo que parece. ¡Ay, no lo creo! ¡Suscríbete al canal!